GENERADORES DE EMERGENCIA GENERADORES DE EMERGENCIA Oye Eliam ahorita se se fue la luz Eliam tampoco, a Ever tampoco Pero a Ever se le fue creo que en la tarde Porque me dijo que no hemos tenido pavones Dijo que se le fue en la mañana Dijo que se le fue en la mañana creo Y el AIA dijo que ya no ha habido Y ahorita valió de verdad Y mira como se iba Ahí cabrón Ah pinche lag no mames Por un momento ya no tengo Mejor no caiga la verga Tengo el pinche circulito que es el peor we El que nada mas es lag ¿Por que te escuchas tan alto we? ¿Por que te escuchas tan alto? Que pedo ¿Quién le va a costar we? Si we no se pido que te escuchas así como muy alto Si we esta bien te escuchas muy alto Si? Pues mejor Hagan Pues mejor no me has escuchado este wey Porque escucho alto deliam wey Ahora Yo creo que el Emilio nos buguea todo wey Jajaja Creo que tambien ese de un bugue Ay como odio lag Era un rifle famoso Ya no lo ocupo hace un chingo completo el resto wey El fútbol del turista Ay la verga wey El Emilio tenemos 45 segundos Eh Que pedo Que paso Que pedo con esos pinches orgasmos tan cabrones wey Que pedo con esos pinches orgasmos tan cabrones wey Que pedo con esos pinches orgasmos tan cabrones wey Que pedo con esos pinches Que pedo con esos pinches Que pedo con esos pinches Yo ya no creo ni nada Oye wey que cosa fue lo morriste esa que yo decía De lo que hay Allá Allá andas wey Allá andas Allá andas Allá andas Sácale platica wey Dile que si ya tambien salido la LUL Ahorita wey Casi se me sale wey Mucho ¿Vas a hacer algo mas? Casi le digo tu numero Ay que pendejo wey Como de culo wey Si ya lo tenias ahi wey Lo hubiera sacado Ajá wey Si no Por cambiar tema de gente Es muy riqueza No mal Ese pendejo No mal Y una vía wey que triste Va a cavarla Alas chingado Si tenia hambre de verga Hambre de verga Hay gente aca Hay gente aca Esta subiendo En algún momento hablaré Aquí va tu tambien Hay que ir Ahí viene el wey que subio eh Ahí viene el wey que subio Creo que ahí viene el wey que subio Casi creo Casi creo Casi creo Ey amigo como te vale batirada wey Ay maldita wey Ay arriba 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 Me estan disparando con el knife pero no se que es Simón es el wey que subio Métete aca wey Son dos weyes casi creo Que buena con esta madera medica wey Buena bola Bajamos a la mas castrosa Bajamos a la mas castrosa Les llego a otro equipo wey Muy bien Hermano cayo la ley Esta rodeada a tu caja No te daré las gracias Ah esa madera esta tocadisina wey Recargando Ya me fue un poquito wey Le puedo volar los chicos con el snipers wey Uno viene eh y otro agarro la cuerda Pero creo que viene uno Si si ahí viene 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 Lo disparamos La verga meh Los otros también lanzaron a un momento ¡Suscríbete! 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 ¿Ya no están ahí adentro? Sí, están ahí adentro ¿Tiene qué? Me aparece ¿Dónde se fue? Sí, fue para atrás yo creo ¡Vámonos al portal de Great! ¡Venganse al portal de Great! Ah, es que tiene oro No tengo ni la mínima idea, pero no me sirve ¡Vámonos! Sí, sí me sirve Nos va a comer poquito, pero pues el portal de Great nos mueve más rápido No hombre, agarré el portal de la Great con un lag ¡Alea! 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 ¿Por qué? ¿Por qué Elian? Es que Elian vi que no se movía Y dije ¿Qué pedo Elian? Te vas laggeado, no, güey, porque nada, justo detrás de ti, güey. No, es que... Es que le mide, güey. Es que apenas estabas agarrando el portal para arriba, güey. Melodía, güey. Pusen disparos, ¿se quieren pasar a repulsión o qué? No, no, hijo de tu pinche. Ay, güey, qué culiada me acaba de meter, eh. Qué pendejo, pensaste que nadie piso. Qué hijo de mi caer en el mapa, güey. ¡Marcha! Verga, yo también me caí. Ay, güey, me culié. Verga, para subir es un pedote, ¿eh? ¿Qué entiendes acá? Necesito matar más. ¿Qué es eso aquí grande? La peneza me ha volvido, se ve que me pegaba más cerca. ¿Dónde está metido? No, vengan por repulsión, verga. No, 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 no quiero subir. ¿Dónde está metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está planetario? ¿Dónde está? Te has looteado acá, ¿te entende? ¿Dónde está metido? ¡Aquí! Se devolvió, pero, bien, me ha llegado un güey. ¡¿Ahí, aquí, 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 aquí! Y aquí lado, aquí, lado, aquí atrás. muerto, muerto, no mames como no me dio wey, pasó enfrente de mi matalo lean, ya lo mate yo wey la muerte es mi regalo ¿la van todo? si, no ya no, 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 los otros equipos ya creen no, no, por un 3, ya va a comer ese 3 si, se murió el actual, se le dio en el pase si wey, pues traigo culata y enfrente morado, cargador de oro y mira seguro tengo que entender que llegan ah, no llego aquí, 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 aquí dale, dale, dale bajo mira acá está el totemio por si lo quieren agarrar el obtenio está muerto, eh muerto si, si mira todos esos sacos de huesos eliminó la parte, carnal ya están muertos usando un kit fenex y esa se supone que era la marca el totem lo puse bien aquí hay una mejora de armas, aquí hay un nuevo estudo nivel 5 vamos, salio vamos y jajajaj jajajaj que wey que wey jajajajaj estos dos weas salieron volando con el saltador o que? si, vamos a subir arriba wey Que buena coña bala Acá están subiendo eh ¿Meta? Si ¿Con cual saltador subiste? ¿Con la mano atrás? Nada Yo subí con la mano atrás ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? Anten para acá Hay una cuerda aquí a lo mejor ¿La están agarrando? Si, 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 ya la agarraba ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¿Están subiendo? ¡Pulsando el botón de inicio! ¡Hala verga! ¡Culo! ¡Muerto! 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 ¡Cúrate! ¡Muerto! 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 Este también Aquí Fenix ¡Horita! Se perdió el tuvoo Este fue übrido Buen saltador eh Si fue bueno para llegarle ¿Vieron el robot, la Watson y vieron otra cosa o nada más eran ellos dos? Acá, 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 acá. Se están peleando eh, digo que es momento de arrimarnos. Si hay una Kramer la va a agarrar, va, que asco no es, hay un robot con gancho, creo que será el robot que se nos escapó. Voy a agarrarla, espérenme, voy a agarrarla para acá. Ok, ok, ok. ¿De dónde? Por los del patate, vuelo, vuelo. De hecho a mí sí me hacen falta balas ligeras. Pero no hay pedo. ¿Cuántos sabrán ahí adentro? Pues tienen que estar los dos equipos, así que, bueno, vuelo. Pobre la cobertura ampliada. Si le estás pasando en el paso bueno con esta madre. Acá estamos en forma. Pues aquí está la llave, ¿no? Bueno, ¿y tú? Creo que ya se ha muerto el robot, si se la esteló en pato. No, aún quedan tres equipos. Y no apareció que hayan matado a nadie. De hecho ahí estaba, era el que estaba arriba Le sobran poquitas balas ligeras No quiero que me vaya a quedar sin balas a la verga ¿Qué hace? Aquí hay munición ligera No te daré las gracias El anillo está cerca Y aún queda un minuto Tiempo más que suficiente para advertirse Pues nos subimos aquí arriba, ¿no? Simón, vamos, Simón Acá abajo Mira, un alba En caso de que no salgan y quieran chingarnos con zona No me la pongo totem y la agarramos, ¿no? No, no los veo adentro, güey Yo leí la vuelta a esta madre No, es que están por la orilla, güey Aquí ¿Dónde, dónde? Listo Era el robote que me fue, era el robote que me fue ¡Convelad Riel, o sea! Una cruzada toda la lámaca ¡Ok! Gasiva ¡Bloachut y loba! ¡Aguerde! ¡Ya, ahora la planta! Ya nos 그건 Tensamos laMean Listo Vamos a irme Descubrir ¡Lo hay un pardillo, gente! Chris Toma La spear Debajo esta madre Simón ya lo vi Ya lo vi Aquí está Hera Pues aquí las estoy viendo por el espejo Mira ahí está la pendeja Si no salen nos los chingamos con el totem No hay pedo Aquí por la ventana Mira aquí por esta ventana Mira ahí están Veo a esta loba y al lobo Por la jamás no es pasionada por aquí No, 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 no La verga Llego un piramazo medio No, 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 no Abajo parece que alguien tiene ganas de morir recargando escudos yo lo veo que para donde te disparo wey de por aqui abajo salio poquito el wey alguien habio un puente pero no habio un puente y nosotros no no wey ay cabron pinche lia no me hagas eso wey cayo bien de repente hey que haces tu verga bajando los ven? creo que estan ah ya lo vi a ver por donde van a salir se hace que van a salir por la parte de abajo creo que es la unica que tienen para salir por aca abajo van a salir confirmo me revento granada 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 de fragmentacion lanzada granada de fragmentacion lanzada no bajen eh no bajen hey le quita el escudo muerto buena buena que buena bola graba esa CTF puta madre cortamos la luz ahora no te se crean no 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 se nos corta la luz otra vez antes de ganar te imaginas a la verga la luz ocho cinco y cero me pedalean tus saltadores hicieron un parote we esperen éramos campeones creo que si we no mames la insignia mamon no no ah eres la parca no si ah we club inflacable te habia dicho hace rato we no mames ya se me habio si yo si sabia pero no me recordaba que éramos campeones we ah we otra estadística verga ahora pa'l revenant en el 32 31 más o menos y si no pues si no es a tu madre la de ah que bonitas las insignias we se ven bien vergas y de campeones otra vez carnal a ver que hora a ver que hora a ver que hora a ver que hora de ustedes acá no es la insignia la de la luz por donde jajaja ya en propósito jajaja ya es lujo al we hay una regla que dice que como que la partida que ganas la siguiente es una mierda solo una vez me ha tocado bien bien con ok las dos seguidas ah no creo que no fue con ok tener la insignia de dos seguidas bueno revisa que sólo tienes de hecho deberíamos dejar de pensar en ese pedo porque nos presionamos más no tengo armas nada más ah gracias rivaltar que el rivaltar que no subió se lo agradezco we me viene chingado porque había un chalito aquí hay un pendejo no está muerta eh todos los compañeros no cierro puerta no otro muerto ahhh la verga no buena bola ay pinche lea me paniqueo we jajaja pinche lea me asuso en cabron me ay we caxita madre lea me es la verga un gole me quiero volver a llevar a sniper me quedo un single en el anterior partida Una nueva barca. El siguiente de mi lista. Si encuentran una triple take, marquenme la. Quiero volver a la marco ahí. Aquí hay una tirada. Aquí hay una triple take. No te crees, aquí tenemos una. Cabrones. Qué pedo. Qué fue eso. Ellos no entienden que están en una casa endemoniada. Qué otra arma traes, güey? Ah, la R301 y la triple take. No tengo un extendedor de R, güey. Es lo que me está jodiendo ahorita. Aquí, aquí hay un pendejo, eh? Ahí está un blanco aquí. Meca, 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 meca. Maten la enderdita, ya, güey. La verga, me pasé por el otro lado. Me voy a poner tu arma acá atrás. Bajenla, 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 ese güey. Buena. No, mato, mato, mato. Si la pueden rematar, rematenla para que no vaya a estar jodiendo. Ahí está. No vayan, no vayan, no vayan, no vayan. Pónganse vida, pónganse vida. Alguien quedó por la nubita, cabrón. Qué tofío, ese tipo de pavita, güey. Ya agarraron su caja, eh? Se va a hacer Para que no te revivan carnal y todo Ponte vida, ponte vida, ponte vida Un momento Lanzate, Rurita Lanzate ¿Había un Givaltar también? Si, al Givaltar yo lo bajé Ya está muerto Arrénchale, todo roto A coño ¿Es el lado derecho? ¿Es el lado derecho? Recargando mis escudos Aguas porque puede subir Puede subir Aguas y les pueden llegar por la espalda Yo estoy contigo Yo voy detrás de ti Eliam regresate Por atrás, por atrás Acuérdate arriba Acuérdate arriba No se cuidan No se cuidan No se cuidan No se cuidan No ¿Tú hiciste el ultima kill? Creo que si Entonces si saliste como parque Tuviste que haberte vuelto a la parque En el momento que lo mataste Y si la ganamos Y si la ganamos No mames La mamada La mamada No No A huevos seguidas mamon No 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 No